Yo he echado varios debates y me tocó debatir, por ejemplo, con Francisco Barnés de Castro, el rector de la UNAM, en un foro en la Universidad de Jalapa. Me ha tocado debatir con asesores de PAN y PRI que promovieron la reforma energética de 2013 y se sorprenden y casi casi me preguntan, ¿y tú de dónde saliste? Porque no pueden con los datos que yo doy, no se sostiene, se quedan apanicados. Y yo les digo, pues es que nos cerraban los medios, a mí me cancelaban, por ejemplo, entrevistas cuando sabían que se iba a tocar el tema del fraude electoral de 2006 con pruebas y me decían, híjole, qué pena, ya nos dijeron de arriba que nada. Esos medios chayoteros, a mí si me invitaran en Televisa yo iría, me echaría un round con todos esos de tercer grado, etcétera, etcétera. No, no, no los tenemos miedo. El problema es que ellos no daban espacio. Aquí sí, yo te he dicho que traigas a Lili Telles, que traigas a Xochitl Galvez vestida de botarga y si tenemos que debatir con ellas, tenemos que debatir, tenemos que debatir con ellas, o sea, no les tenemos miedo. Y mira, las mentiras caen por su propio peso. Yo acabo de estar en Hermosillo, Sonora, en tu tierra, el lunes, y yo llevé, era un foro sobre energías sustentables y bueno, yo llevé la voz discordante porque lo primero que dije es, dejemos de hablar de energías limpias y renovables. Son renovables, pero no limpias. Y órale, ahí te van todos los datos de la minería que tú requieres para construir un auto eléctrico, un aerogenerador o paneles fotovoltaicos. Requieres minería intensiva, solo para que te des una idea, 8 mil kilos de cobre que requiere por megavatio los aerogeneradores que están en la costa, 8 mil kilos. Y los automóviles eléctricos requieren litio, grafito, cobre, cobalto, arsénico, un chorro de minerales que todos sabemos que la minería contamina y es de lo más contaminante. Entonces, que no nos vengan con cuentos que la energía limpia, la energía limpia no existe. No existe un automóvil eléctrico sin petróleo. Lo único que veríamos y eso ni siquiera son las baterías, porque de ahí en fuera no tendría llantas, no tendría ni siquiera estructura porque esa se construye con acero. Y la minería, el 100% de la minería utiliza hidrocarburos, petróleo, gas y carbón. Así es que si no le metes petróleo, gas y carbón, pues no hay minerales. Y si no hay minerales, no hay coches eléctricos, no hay baterías, así de sencillo. Entonces, la transición energética va, pero que no nos vengan con las fábulas de un abogado de la UAC, Universidad Autónoma de Querétaro, Ricky Riquín Canallín, que parece vendedores de autos eléctricos y que nos lo vienen a vender como panacea. Y se los dije en este foro, a ver, los europeos hacen de necesidad virtud. Que no me vengan alemanes, italianos, españoles, holandeses, belgas, portugueses, daneses, a pontificar sobre las energías renovables. Entonces, para ellos es fácil, no tienen petróleo y no tienen gas. Ah, pues si no tienen, ellos están obligados a buscar otras fuentes de energía, porque no tienen petróleo y no tienen gas. Hoy los ves como mecates de cochino. ¿Dónde están los hambrientalistas que defendieron? No, no, y es que el Tren Maya, etc. A ver, a ver, señores, ¿en dónde están? Al día de hoy que Europa está importando gas natural de Texas, que viene de la técnica más agresiva contra el ambiente, que es el fracking. Hoy los europeos están comprando gas que viene del fracking a los Estados Unidos, que no se hagan gas natural licuado del fracking, que provoca daños tremendos al ambiente. Y ahí están los europeos verdes comprando esto. Que no se hagan. Ese es el debate que tenemos que dar en México.